La tan esperada feria se hizo rogar esta vez. No hubo la feria de inicio de temporada, de verano, de comienzo de clase, porque hizo tanto calor que no sabíamos dónde hacer la feria. En el galpón hace calor cuando hace calor. Y en el patio estaba imposible, así que bueno, llegamos al invierno. ¿Cuándo se va a estar realizando? El próximo sábado, por la mañana, desde las 9 de la mañana a las 13 horas. Bien. Esto es en horario corrido, se hace como siempre en el patio, ¿no es cierto? Sí, en el patio interno, como siempre. Ya la temperatura da para que estemos adentro, así que sí, los esperamos con bastante, bastante ropa. Estábamos especulando si poner algo de verano, porque como el calor no se iba, así que vemos igual, pero sí, que vayan, que hay abrigos, hay cosas para la casa, hay muchas cosas para la casa, como siempre también. Y bueno. Digo, por allí, como la gente está acostumbrada, por ahí en ese patio que es grande, puede pasear, recorrer, ver, probarse, como siempre. Siempre digo, es ropa que está bien para usar todavía. Sí. Como siempre también, la compra es ágil, la entrada es ágil, pueden desplazarse el tiempo que necesiten, recorrer, y después la parte de cajas, si hay mucha gente, ponemos dos o tres cajas también para que no se demoren, más que nada por el horario, porque por ahí se hace antes del mediodía, pero sí, es muy ágil. Se ayuda a uno y ayuda a una institución también, ¿no? Porque bueno, por ahí uno hace una diferencia de dinero en la familia, pero también está ayudando a una institución, ¿no? Sí, para nosotros, hoy por hoy, nosotros nos estamos manteniendo, te diría, un 50% con ferias. Por eso extrañábamos la feria de verano. Bueno, todo es donaciones, agradecemos permanentemente a toda la comunidad de Crespo que siempre colabora con nosotros, es más, empezamos a poner en los estados la publicidad de la feria y empiezan a llamar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y la ropa, excelente, excelente, no es ropa para tirar, es ropa para usar realmente. Está igual. Justamente, ¿no? Cambio de temporada, para si alguna camperita va a encontrar, algún busito, también, por supuesto, algo más livianito, siempre hay. Sí, hay abrigos, hay abrigos y también hay ropa de hombre, que siempre el hombre nos está pidiendo por el trabajo, porque bueno, no todo el mundo trabaja en una oficina y ve impecable vestido, entonces hay ropa para trabajo y hay abrigos también para hombre, así que sí, hay para toda la familia. Está igual. A tener en cuenta también, digo, para allí la señora, también hay accesorios para la señora, hay una carterita, alguna cosita también. Sí, hay cartera, hay billutería, hay frazada. Mirá, como cada uno de nosotros selecciona en casa, yo puedo hablar de lo que yo he recibido y recién el viernes vamos a ver todo lo que hay. Pero hemos estado haciendo una preventa de muebles y cosas porque era imposible, no teníamos un lugar de guardado. Nosotros en realidad usamos un aula que hoy por hoy está en desuso y es lo único que tenemos como lugar de guardado. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, digo, a ver, más allá de que siempre vamos a ir, vamos a ir seguramente, bueno, todo esto estamos acompañando a la institución, digo, por ahí está bueno contactarse con el Facebook, con las redes sociales, le digo, usted decía, algunos muebles que sacamos como de preventa, también es una buena oportunidad. Sí, bueno, ya que me das pie para esto, tenemos una compañera que se ha ocupado de pedir el teléfono de la gente que va a comprar, así que si por ahí no se lo pedimos, que lo dejen en caja. Nosotros nos vamos comunicando, cuando tenemos un grupo, así, tenemos un grupo y vamos subiendo y se está entiendo. Vienen de las ciudades vecinas y por eso también seguimos con el sábado, porque nos parece como que el sábado es más fácil para trasladarse para las familias o las mamás que por ahí tienen los chicos en el colegio, así que seguimos los sábados por ese tema, porque viene mucha gente de afuera. Precios módicos, precios módicos como siempre, así que que vayan tranquilos. ¿Cuál es el día? El día sábado, el próximo sábado 15, desde las 9 hasta las 13, en San Peña y San Martín.